Bueno, pues la hora de comer y hace una calor tremenda. Me apetece una cervecita fresquita, fresquita y unas gambitas fresquitas. ¿Dónde es mejor? Que aquí, en el Mar de Gamba, de la avenida Jardinillo, número 21, en Avenida de Arafo. Voy a empezar con una cervecita, una gambita, que tenemos también una ensaladita de marisco y eso, y ya después, pues, vendrá otra cerveza y habrá que pedir un poquito más. Pero con la calor que hace, voy a pedir una cerveza a la hora. Así que ya sabéis, por día, por la noche, venid a Mar de Gamba, de la avenida Jardinillo, 21, en Maidana de Arafo. Que os atenderán estupendamente. Y marisco, ni marisco, más fresco que aquí. Venga, gracias. Hasta luego.